si no hubiera caído aquella nosotros hubiera sido de respeto es que las nubes no entienden si van o viene una van para allá una viene de aquí y cuando se forman las tormentas eléctricas porque una una nube una nube está cargada con positivo y la otra con negativo y entonces chocan y buscan para abajo y caen a la parte más elevada que hay los opuestos por los iguales al contrario si tener un polo positivo y positivo se rechazan por ejemplo son pueblos son pueblos iguales se quedó gran miedo y nunca primera vez que viene está aquí pollo armando marica no no armando la primera vez chiclín ajá la joana y javier primera vez no es el costal de sal costal de sal de aquí la llevamos a hacer así de para abajo la sal de la lluvia fíjese que sinceramente si este costal de sal de aquí esta lluvia fuera ahorita pero fuerte 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 ajá cabal están los y a todo el rededor mire negro 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 y sale y medio del círculo no se mira con mi pelón pero pero la sal de aquí el costal de este alumno no lo regalaba y aquí le aseguro de que es poco probable que llueva es que mire nunca baja la tormenta de ahí nunca pasa ya no si usted fuera la lluvia y viera flan que aquí para que se le corriera no me parte me voy para un lado y para otro ahí como ahorita mira ya va lo fuerte bien que a base de cómo va dejando el montón de lluvia a través y aquel lado mira ya hasta la lluvia allá hasta la lluvia aquí nada como que dicen que hay bastante lluvia el triangula pero no sabe que uno bueno te educaba con la televisión a otra cosa ya bajó ahorita supuestamente cama la creciente y viene fuerte o viene chiquita y eso me lo mandó hace dos minutos así que la mona pues si tenemos a la mamá la mía blanquita aquí pero también esto ya acaba de subir bastante así que a cual vamos a la aquella 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 tarda más pero aquella le ha empezado yo no pero va a bajar esta primera tal vez hoy si salimos a tiempo de las dos si salimos por el lugar del sol así hombre vaya si estaba estaba si abajo que ya quiere decir que va a tardar aproximadamente entonces estamos hablando de que estaba bajar en 25 minutos y ya que ya va a bajar aproximadamente en una hora verdad entonces vamos a esperar a que ella y luego nos vamos para la otra la primera la poderosa traen sapo rana vaca basura la primera bala porque es cierto el dolor todo está en la mente no hay nada pero cuál es el miedo de lo que te perdiste ya sabes que lo malo que nunca vas a aprender a superar los miedos ya ya estaba aquí arriba prácticamente yo estoy bien malo don joni en vídeo lo mandó porque se cortó creo yo don joni sugar que rápido bajar lo había cortado pues se cortó pero no sé cuánto como soy yo vaya le damos 6 más 6 yoana el brother vamos jocelyn vamos tú puedes amiga vamos jocelyn como se siente jocelyn está la de la escalera chicle y vemos de chicle tú puedes más despacio chicle porque está listo más despacito más despacito chicle está bien listo la escalera un gran peso se va a hacer todo y de la hora que se vio despacito 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 porque está lista la escalera la 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 en la zona allá abajo vámonos vámonos ¡Ampúrense Johnny! ¡Ampúrense! ¡Ampúrense Johnny! ¡Ampúrense Johnny! ¡Yo lo sigo! ¡Vámonos! ¡La primera creciente del año! ¡Bessy! ¡La primera creciente del año! ¿Qué hicieron todos? ¡No sé! ¡Vuela! ¡Lucas ha estado en una creciente! ¡En una de esas te va a dejar irme! ¡Vámonos! ¡Chep! ¿Estás listo? ¡Rárate! ¡Rárate! ¡No! ¡A cambiar! ¡Iba! ¡Ay Dios! ¡Está raro, está raro! ¡Está raro, está raro! ¡Está raro! ¡Está raro preparado! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde está? ¡Está raro! ¡Vá a agarrar el del hulo! ¡El del hulo es ni modo! ¡A ver! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Todos están alistando ahorita! ¡Sí! ¡Ahorita todos tienen que alistar! ¡Qué tormenta! ¡Quítame el reloj! ¡Que ando lesionado yo! ¡Vámonos! ¡Se te va acercando! ¡Se te va acercando! ¡Se te va acercando! ¡Se te va acercando! ¡Primeramente Dios no! ¡No! ¡Ahora que no! ¡Todo! ¡Pero la verdad que no! ¡Ahora poneme un bolsón allí! ¡Oh! ¡Oh! ¡En la mesa de... 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 ¡Ahí! ¡En la mesita esa! ¡Ahí! ¡Llevo un lazo! ¿Un lazo para qué? ¡Porque me voy y me tiran el lazo y me va! ¡No! ¡Ahí! ¡Ayahí! ¡Estoy muy contento porque vamos a ver por primera vez la creciente del invierno! ¡Vámonos! ¡isses! ¡Estamos listos! Estamos 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 listos! ¡Eso! Dale, dale, aire! ¡Vamos, Púrenle! ¡Vamos! ¡Up, Púrenle! ¡Estamos listos! ¡Sueños hasta! ¡Estamos listos! ¡iamo listos! ¡Estamos 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 listos! ¡Mi brazo! ¡Por culpa de cámaras no vamos a lograr hacerlo! ¡Doyani! ¡Doyani, apúrese ya! ¡Doyani! 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 ¡Doyani!